El mundo gira su bola Me preguntan qué es amor Y qué es amor Y qué es soñar Y no sé contestar Amar, amar, soñar, soñar Si el mundo siempre gira su bola Me preguntan qué es rencor Y qué es rencor Y qué es llorar Y no sé contestar Odiar, odiar, llorar, llorar Si el mundo siempre gira su bola De noche y de día Yo siento energía Cantando, bailando y gozando de la vida De día y de noche No guardo reproche Dejando, olvidando lo malo de la vida De noche y de día Yo tengo energía Cantando, bailando y gozando de la vida De día y de noche Mami, qué derroche Dejando, olvidando lo malo de la vida Cantando, bailando y gozando de la vida Ay, sí, 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 yo soy cantante Porque le canto a la vida Cantando, bailando, gozando de la vida Ay, gózala y bailala, disfrutala Porque la vida es una sola Cantando, bailando, gozando de la vida Vaya, que la vida es una Disfruta ¡Echa pa' allá! Desbójate ¡Para un fe! ¡Para un fe! Dime qué es rencor Dime qué es llorar Que no entiendo nada Ay, tú no entiendes nada de la vida Yo te lo voy a explicar Dime qué es rencor Dime qué es llorar Que no entiendo nada Ay, llora, llora Ay, pero babita llora Ay, como yo lloré Dime qué es rencor Dime qué es llorar Que no entiendo nada Yo no sé No sé decirte Cómo fue, mujer Dime qué es rencor Dime qué es llorar Que no entiendo nada Y el mundo gira su bola Que las cosas no cambian Todo se da igual Lo de Aladira Esto es pa' ti Chau, chau, chau Obrado Música Gracias por ver el video.